Muy buenos días, amigo Víctor Zamora Ramírez, presidente de la Asociación de Periodistas Independientes del Tuxpan, capital. Gracias por estar acompañándonos. Maestro y amigo, don Francisco Vargas Perales, delegado regional, que además ostenta hoy la representación de nuestro dirigente en el estado de Veracruz, el club de periodistas licenciado Julián Rodríguez. Amigos, elegidores, directores, compañeros festejados de los medios de comunicación. Hoy tuvimos que ser desapercibidos. Este obroso día, cuando hablamos de dar un mensaje, un mensaje muy claro y muy conciso en este 4 de enero, en donde año con año, por increíble que sea, señalamos las dificultades en seguridad física para nosotros y nuestras familias para ejercer esta vocación. Sin embargo, hoy no quiero hablar de esa falta de seguridad que de repente hemos tenido. Hoy quiero redondear todo el tema en una sola palabra, amigos y amigas, compañeros todos. Unidad. Necesitamos, hoy más que nunca, ejercer nuestra vocación, sí con compromiso, sí con el profesionalismo que se requiere, pero sobre todo con unidad. En Tuxpan, todos lo sabemos, existe la APITAC, el club de periodistas y también los compañeros independientes. Sin embargo, es claro que si todos permanecemos juntos, podremos defender con mayor ahínco y ejercer con mayor pasión el periodismo. Por eso hoy conmino a todos, pero particularmente a mi amigo Big Capital y Club de Periodistas podamos caminar juntos como uno solo. Necesitamos fortalecernos, necesitamos, sí, capacitarnos, necesitamos ser profesionales en lo que hacemos, asumir la responsabilidad de informar. Por eso, Víctor, hoy quiero estrechar tu mano públicamente para invitarte a que podamos sentar las bases para caminar juntos. para caminar, y tengo que decirlo así, con el alcalde José Manuel Pozo Tuxpan, y esto nos obliga a estar juntos en unidad, con respeto y con profesionalismo. Ya hemos pasado todos un año de aprendizaje en esta administración y me da muchísimo gusto que el primer espacio que maneja, alcalde, veíamos el futuro de los medios de comunicación y comentábamos que los futuros estaban en las redes sociales, sí, pero en una palabra también, aparte de la unidad, conectividad. Es hora de conectarnos y ser empáticos con las mismas necesidades que tenemos todos. Entendernos y caminar juntos de la mano. Por eso, Víctor, yo acercándome y tú también, podamos signar todos juntos el compromiso de unidad, de profesionalismo y de trabajo entre Apitá y Club de Periodistas. La mano nuestra está disponible, abierta y dispuesta a trabajar por las mismas causas. Quizás desde nuestras trincheras y con nuestros grupos, cierto, pero juntos mirando un mismo objetivo, abrazar con pasión el poder llevar a cabo una mejor labor informativa y conectarnos de una mejor manera con los ciudadanos, entre nosotros como colegas y compañeros, entre las autoridades y de la mano de Pozos Castro que hoy...